Contigo deleito fumar, me encanta viajar Tú me dices que soy normal, siempre van a hablar Contigo deleito fumar, me encanta viajar Tú me dices que soy normal, siempre van a hablar Preguntos, nadie se interpone, nuestros asuntos Nuestros asuntos, bebé A mí contigo no me quieren ver, pero ese gusto no lo van a tener Somos tú y yo, les hablo de nos abraza Que te estoy jodando, pertenezas a mí Me enamoraste, dime quién Es el que te pones, te pones, te pones, te pones En nuestros asuntos, bebé Tres, 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 t